¿Se puede aprender a resolver problemas? ¿Qué habilidades son necesarias para solucionar problemas cotidianos? En un mundo tan cambiante como el nuestro, es importante ser capaz de afrontar situaciones difíciles donde a menudo no existe una solución evidente. Arriesgar ante un escenario complejo y estar dispuesto a aprender de los propios errores forma parte de nuestro día a día. Ahora verás cómo dinamizar a los alumnos en grupos de trabajo a partir de la identificación de un problema. El objetivo es resolver los problemas desde la actitud emprendedora, primero aportando la mirada para detectar oportunidades y después analizando la mejor oportunidad para desarrollar un proyecto. Tu función es guiar a tus alumnos en el proceso de diseñar soluciones creativas a los problemas. En el aula, las actividades de esta unidad fomentan el análisis, la investigación y la síntesis a partir del rol creativo. El paso previo a la búsqueda de soluciones de un problema es conocer el contexto de la oportunidad. Será de gran utilidad si recomiendas a tus alumnos construir un mapa de conocimiento como este. Para su elaboración deben encontrar respuesta a todas estas preguntas. Aunque me considero una persona innovadora, nunca he empezado a desarrollar un proyecto desde cero. Por ejemplo, primero me planteo cuáles son los conocimientos sobre el tema concreto, qué soluciones ya existen al mismo problema o si tengo el equipo necesario. Cada grupo deberá tratar de conocer cuáles son las propuestas que ya existen para ese problema y cómo se han resuelto. Para el trabajo de investigación te proponemos seguir una serie de indicaciones que guiarán a tus alumnos sobre cómo consultar fuentes de información con criterio. Internet es una fuente de información muy útil si se usa con criterio. Enseña a tus alumnos a encontrar las palabras clave para buscar. Ten en mente los distintos buscadores y que puedes obtener búsquedas más eficientes aplicando filtros. Además de la búsqueda virtual, no pierdas de vista que tus alumnos pueden beneficiarse del trabajo de campo y de las entrevistas personales. Ayúdales con una planificación para que les resulte lo más eficiente posible. Sintetizar toda la información disponible les ayudará a entender mejor el problema y a diseñar nuevas soluciones. Es fundamental tener clara la necesidad o el problema. ¿Qué reto quiero afrontar? ¿Y cómo se ha resuelto antes esa dificultad? El proceso creativo debe partir de un análisis previo. Los grupos pondrán en común la información obtenida para tener una visión general. Puede haber múltiples soluciones para un mismo problema. En nuestro equipo nos encanta dinamizar las sesiones de creatividad con la ayuda de post-its, papeles grandes en las paredes y rotuladores de colores. Parecen detalles pequeños, pero me ayudan a sacar lo mejor del equipo y a que salgan de su zona de confort. A menudo oigo a muchas personas decir que no son creativas. Sin embargo, numerosos estudios demuestran que todos los seres humanos nacemos con capacidad. El espíritu emprendedor fomenta usar el yo creativo para salirse de lo establecido y buscar nuevos espacios inexplorados hasta el momento. En este punto necesitarás que tus alumnos dejen a un lado el pensamiento racional y desarrollen el pensamiento creativo o lateral. La creatividad es una capacidad que puede ser utilizada de forma estructurada. En las actividades del módulo verás distintas herramientas para generar ideas en grupo. La técnica de Brain Writing, que significa escritura y cerebro en inglés, permite generar muchas respuestas creativas a una misma pregunta en un espacio de tiempo muy corto. Brainstorming, en inglés lluvia de ideas, consiste en generar ideas en forma de posibles respuestas al reto o problema planteado con mucha rapidez y sin fijar límites. El Scamper aborda todas las formas posibles de alterar un producto a través de siete preguntas. Esta palabra es el acrónimo de los siguientes términos ingleses. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, pensar otros usos, eliminar y revertir. Utiliza uno de estos métodos en clase o combínalos, como creas más interesante. Tu rol es fomentar la capacidad de explorar soluciones de una forma distinta de la habitual. Recuerda no poner limitaciones durante este proceso, para que las ideas sean lo más creativas posible. A lo largo de mi camino emprendedor, las sesiones de creatividad y generación de ideas han sido fundamentales en la consecución de los objetivos. Compartir en voz alta y en equipo el proceso siempre es mucho más interesante que hacerlo en solitario. Para valorar las ideas surgidas no hay que guiarse por su valor creativo, sino por su validez para solucionar el problema. Utiliza criterios objetivos que puedan ser usados por todos los grupos por igual. Precisión ¿Soluciona el problema inicial o se desvía para solucionar otros problemas? Cuanto más precisa sea la solución, mejor. Eficiencia ¿Será un cambio radical o simplemente una mejora? Cuanto más eficiente sea una idea, más interesante resultará para el público. Viabilidad ¿Podemos convertir fácilmente la idea en algo real o está fuera de nuestras posibilidades? Nos interesa, lógicamente, ser capaces de sacarla adelante por nuestros propios medios. Por lo tanto, seleccionaremos las ideas viables. Intenta aplicar estos métodos con tus alumnos. Recuerda que para trabajar cada módulo cuentas con distintas formas de presentar los contenidos a tus alumnos. Un vídeo motivacional que introduce los conceptos básicos. Un vídeo de contenidos para profundizar en la materia de la sesión de trabajo. Un interactivo de contenidos como ejercicio dinámico en el aula. Un test interactivo para que tus alumnos puedan poner en práctica lo aprendido. Cuentas con material relacionado, como fichas, con casos prácticos de emprendimiento y propuestas para realizar dinámicas de grupo en el aula. Cada herramienta te permite potenciar distintos aspectos. Propone a los grupos de trabajo diseñar nuevas soluciones para un mismo problema. Dedica una sesión a cómo realizar búsquedas de información de calidad en Internet. En el vídeo de contenidos encontrarás información sobre los buscadores. Ayuda a tus alumnos a encontrar la inspiración y a desarrollar el pensamiento creativo en el aula mediante el interactivo. Controla el proceso de trabajo y evalúalo de forma compartida con tus alumnos. Estimula el análisis y la creatividad. Te invito a que explores distintas formas de idear. Las herramientas son útiles para los procesos creativos. Úsalas para entrenar el ingenio de tus alumnos. Ya has visto cómo la actitud emprendedora diseña soluciones para un problema. Con estos conocimientos a mano, trasládalos al aula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!